Como cada año, una gota de amor para mi escuela, cuyo plan es impulsado por el gobierno bolivariano, se inició en la entidad bolivarense para renovar los espacios de más de 70 instituciones educativas con la participación activa de madres, padres y consejos comunales. Y el trabajo de esto es crear ese sentido de pertenencia, ese sentido de querer nuestras instituciones educativas. Como yo le he dicho en muchas oportunidades, las instituciones son de la comunidad, nosotros somos transitorios y si el muchacho, el docente, el representante, el padre, el vecino, el consejo comunal participa en la recuperación de esta infraestructura, estamos bien seguros que van a apropiarse de ella y las van a cuidar y las van a mantener. Es para mí un privilegio que se haya iniciado la gótica de amor para mi escuela, precisamente en mi escuela. Bueno, digo mí porque yo tengo sentido de pertenencia, como deben de tenerlos todos los que hacemos vida en la comunidad de las flores. Al igual que lo decía la profesora Berisaida Quiñones, sí, esta es una actividad donde la comunidad debe abocarse masivamente, ya que la gota de amor va a contribuir a hacer reparaciones mínimas dentro de las instituciones, de manera de que se pueda dar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. A los padres y representantes y a la comunidad en pleno, los invitamos para que vengan a colaborar con la pintura, con la electricidad, con el mantenimiento de la escuela, porque eso es deber de nosotros. Nuestros hijos son los que estudian aquí. Entonces le hacemos ese llamado para que se aboquen a colaborar con nuestra escuela. Gracias por ver el video.